Mercadona busca ingenieros, médicos, juristas y arquitectos y paga hasta 68.000 euros. La cadena de supermercados de Juan Roche está especialmente interesada en desarrollar su parte digital. Mercadona, la cadena de supermercados de Juan Roche, está dispuesta a pagar hasta 5.681 euros brutos al mes para cubrir plazas de ingenieros, médicos, juristas y arquitectos, entre otros. Para ellos, el sueldo anual sería de hasta 68.176 euros brutos al año. Sin embargo, al empezar, el salario de estos trabajadores sería 44.900 euros brutos anuales, 3.741 euros al mes, e irá subiendo con el tiempo hasta la cifra mencionada. Para el puesto de medicina, no se pide experiencia previa, solo es necesario disponer de carné de conducir y vehículo propio y disponibilidad horaria para viajar. Mercadona tiene mucho interés en desarrollar su parte digital y tecnológica, sobre todo en Valencia. Por ello, está especialmente interesada en encontrar expertos en informática y en telecomunicaciones. Muchas ofertas van dirigidas a ingenieros superiores en alguna de estas dos disciplinas, principalmente. La oferta de empleo de Mercadona se actualiza constantemente y los puestos de trabajo buscados aumentan constantemente. En este momento la cantidad de vacantes supera las 290 plazas, cerca de sobrepasar las 300. Estas son las 290 plazas, cerca de sobrepasar las alertas, cerca de los huesos وسcos que заним思ían todo sobrepasar las 48.00, como una de esas dos disciplinas studentes. Gracias por ver el video